Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Twitter y hoy estaremos hablando acerca de como cambiar la configuración de Twitter para ver contenido sensible por lo que si quieres conocer un poco sobre esto quédate en este video comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que quisieras ver todo el contenido sensible que está en Twitter ya que cuando vas a ver uno o te aparece uno te sale que no se puede mostrar o te advierte para ver si puedes verlo o no pues déjame decirte que Twitter te da la opción para poder cambiar esto y así poder ver todo el contenido sensible que salga en Twitter sin necesidad de que te advierta pero para esto vamos a enseñarte donde puedes encontrar esta opción y también a como activarla por eso quédate con nosotros entonces una vez acá nuestro dispositivo lo primero que vamos a hacer es darnos o dirigirnos a lo que sería la Play Store para así ver si tenemos la aplicación actualizada de X vamos a dirigirnos primeramente a lo que sería la Play Store vamos a irnos acá y una vez acá vamos a irnos en la parte inferior en buscar y aquí en el buscador vamos a poner X como quieras ponerlo y como puedes ver la aplicación está instalada y también está actualizada vamos a darle en abrir una vez hecho esto en abrir lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a irnos a la parte superior izquierda donde tenemos nuestra foto de perfil de X y se nos va a abrir este panel lateral izquierdo ahora que vamos a hacer acá vamos a darle en la parte inferior donde dice configuración y soporte eso nos va a abrir unas dos opciones pero la vamos a dar en la configuración y privacidad una vez acá en la configuración y privacidad de Twitter lo que vamos a hacer es irnos a la opción que dice privacidad y seguridad administra que información ves y compartes en X vamos a darle en esa y aquí le vamos a dar en la opción que dice contenido que ves si le damos en contenido que ves como puedes ver nos dice decida que ver en X en función de sus preferencias explorar configuración, configuración de búsqueda y contenido multimedia delicado le vamos a dar en contenido multimedia delicado y como puedes ver nos salen tres opciones violencia gráfica en este caso violencia gráfica si le damos allí nos dice advertir ocultar el contenido multimedia marcado como violencia gráfica hasta que tú decidas verlo en X para años este contenido multimedia no se verá entonces en este caso como quiero que me muestre ese contenido le vamos a dar acá donde dice mostrar todo y lo mismo va a pasar para contenido para adultos le vamos a entrar acá y también va a ser lo mismo y le vamos a dar en mostrar a todo y lo último también en la opción que dice otro le damos acá ponemos la opción mostrar a todo y listo de esta manera estaremos activando lo que sería la opción del contenido sensible en X para así poder verlo todo sin necesidad de que lo censure si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós adiós